Si bien no es ningún angelito y nadie le va a comprar ni siquiera un triciclo usado, Tomasito Constantini esta vez fue víctima de una improbable acusación que terminó enchastrando su ya de por sí bastante enchastradita vida sentimental, ¿viste? La primicia comenzó como rumor, bien tempranito, como para arrancar la jornada chimentera pum para arriba. Vamos a estar hablando de todo, después hay información con respecto al hijo de un millonario que habría protagonizado un hecho de violencia de género terrible, hablan de golpes pero también de haberla quemado, estamos tratando de averiguar, todas las impresiones señalan a Tomasito Constantini. Hijo de un importante empresario, se habría puesto violento como le estaba relatando Mauro y habría quemado y golpeado a esta chica, esta chica como bien decía, no Mauro, en este país los delincuentes no están presos, Mauro, están todos libres, es un sitio. Quien alguna vez no se comió un amigo que levante la mano, déjense de hinchar. Quien se encargó de desparramar de alguna manera esta información habría sido una de las personas que trabaja en ese boliche, que vio justamente el ataque de furia de este chico en Asia, su pareja. Que habría quemado y golpeado a esta chica. ¡Esa es mi meta! ¡Esa es mi meta! Vio el momento en el cual la golpeaba y la quemaba. ¡Son dos ladrones! Es uno de los empresarios más importantes. ¿Por qué no sabéis eso vos? De República Argentina. Si no está confirmado, ¿por qué sospecho? Cuesta a veces creer que esto es cierto. Aquí un periodista muy importante me manda un texto y me dice, muy importante, Tommy, la fuente es inobjetable. ¡No! ¡No, no, no! ¡No hablé! Es cuestión de tiempo, de que la información se termine corroborando. Lo mismo dijo Silvia Mercado el otro día. Y a medida que pasaban las horas, la bola de nieve iba creciendo hasta convertirse en el glaciar Perito Moreno, alimentado por una vorágine informativa con la gamba en el acelerador a fondo y sin cinturón de seguridad. Esto configura un delito, Eduardo. A ver, vamos a saber la gravedad, ¿no? Pero una cosa es una discusión, una pelea, una ruptura, una separación. Otra cosa es quemar a tu pareja. Se habría quemado y golpeado a esta chica. Me da bronca. La información que estamos manejando, corroboro esto que recién decían, esta idea de cerrar el piso del lugar. Me llama la atención, sobre todo por las características del hecho... A ver, no cualquiera puede cerrar un piso desde la historia de los arcos. Así que esto va en sintonía con que podría ser Tomás Contantino. Vamos a repetirla. Esto va en sintonía con que podría ser Tomás Contantino. Dudo. Estaba tratando de chequear si había alguna situación de violencia con parejas anteriores. ¿Y? ¿Hay algún dato? No, no sé. Creo que Tomás había recibido algunas denuncias de acoso sexual por ciertas modelos. Tocame toda. Esto habría comenzado el viernes, sí, de madrugada, en un boliche, una discusión. Estamos hablando de... ¿Se sabe qué boliche? No, por ahora no. Estamos hablando, estamos tratando de chequear toda esa información. La Tomás Carrepa, mentira. Eduardo, ¿está confirmado que Tomás Constantini está en los arcos? Eso todavía no está confirmado. No está confirmado. Piripipi, piripipi. Y lo que se lanzó como un barrilete al viento rebotó como un boomerang al verificarse con los propios involucrados que la escalofriante noticia no era más que puro humo. Che, para mañana digamos que un famoso X entró como Scarface en un restaurante de Palermo, Hollywood y barrió con una ametralladora a todos. Total. Yo estoy portando con esta noticia. Estamos hablando de cosas que no existen y que no son verdades. Tengo a mi novia acá al lado. Si yo te la paso. Esto es todo mentira. Dejen de difamarme a mí. Este... Estás con tu novia en tu casa, vos estás bien, ella está bien, nadie fue golpeado, nadie fue quemado, nada. Esto va en sintonía con que podría ser Tomás Constantini. Y acá miente, miente, que hable. Estás hablando de cosas que no existen y que no son verdades. Porque es real, que tuiteó eso que yo vi. Si te metí a perdón a mí públicamente. Le voy a meter. Porque yo me falté a recetar a nadie. Nunca lo hice y nunca lo voy a hacer. Estoy muy caliente. Estoy muy caliente. ¿Tu nombre cuál es? Eh... Mi nombre es Florencia. Florencia, ¿vos sos la novia de Tomás? Sí, soy la novia de Tomás. Tomá pa' vos. Creo que en el sancion americano tuvimos el testimonio de la mañana. Totalmente, la palabra, ¿no? ¿Quién es la chica que... porque esto sí pasó. O sea, hay una... Sí, claro. Hay una mujer de 20 años internada en el sanatorio de Los Arcos. Estás hablando de cosas que no existen y que no son verdades. Sí, presumiblemente con quemaduras y con golpes, pero no es la novia de Tomás. Esto va en sintonía porque puede ser Tomá Constantino. No es la novia de Tomás porque con Florencia acabamos de hablar. Sí, sí, sí. Hablamos con él. Hablamos por teléfono. Estaba en la casa, desayunando, así que hay que buscar por otro lado. ¡Claro! Ahora me cuenta Santiago Esposato que desde Los Arcos están diciendo que no hay ninguna persona quemada. ¡Es como un show y un circo! La información que a nosotros nos llega esta mañana, digo nos llega porque la comparto con Rodrigo Lusich, con quien manejamos este tema. ¡Qué sofisticado! Nos informan que la novia de un personaje famoso... ¿Qué es un primer? ...en una clínica que no era la clínica Los Arcos, que fue la clínica donde enseguida fueron los canales de noticias a mandar un móvil. Estaba internado en un sector donde no podía entrar nadie. Nosotros no confirmamos de ahí que fueron los canales de noticias. ¡Premmer, ¿estás ahí? ¿Qué cómo? No entiendo. Lo que sí te puedo decir ahora que después hablando con gente de Los Arcos, nos contaron un personal, médicos de guardia, hoy en Los Arcos, que había un pedido de una habitación para una persona con quemaduras a nombre de la familia Constantini. ¡Buah! Y esa persona nunca llegó al sanatorio. ¿Qué habría quemado y golpeado a esta chica? ¿Cómo sabés eso vos? La República Argentina. Si no está confirmado. Esto va en sintonía con que podría ser Tomás Constantini. Estás hablando de cosas que no existen, que no son verdades. ¡Ey! Al final van a terminar diciendo que a Tomás se le habían quemado las tostadas.